Otra vez cerramos el bar, aunque prometimos no volver a hacerlo Otro viernes que se nos va, con más lagunas que recuerdos No nos quisieron vender más, y fue bajando la cortina La salida nunca es triunfal, en esta esquina concurrida Y mi corazón, aunque diga que no, nunca deja de buscarte Aunque yo sepa muy bien que tú estás riendo en otra parte Si me hace falta terminar este whisky de tu mano Y no me sale mentir, eso está claro Y porque el broche final de la noche es a tu lado Y mi corazón, aunque diga que no, nunca deja de buscarte Aunque yo sepa muy bien que tú estás riendo en otra parte Y en otra parte, si me hace falta encontrar en tu piel Algo que no me da el whisky Y no aprendido a mentir, eso está claro Y porque el broche final de la noche es a tu lado Solo tiene broche de oro la noche cuando es a tu lado Y porque el broche de la noche es con vos Y porque el broche de oro